Voy a Ariel, te escuchamos Ariel, adelante. Bueno, muchas gracias Rebeca, muy amable. Ha concluido el acto puntualmente aquí en el centro de nuestra ciudad. Vienen caminando los dos rectores que acaban de firmar, obviamente, dicho convenio. Doctor, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Vamos a ir con el invitado, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Muy bien, muy contento, feliz de estar acá en esta hermosa universidad. Bien, ¿de qué se trata puntualmente? El resto le va a explicar todo. ¿De qué se trata lo que han firmado y que, obviamente, va a beneficiar a todas las comunidades? Bueno, a ver, hemos firmado un consorcio de trabajo estratégico para el desarrollo académico, científico y social entre las dos universidades, yo creo que es un hito histórico. Vamos a trabajar en temas concretos que tienen que ver con la posibilidad de reconocimiento de trayectoria curricular académica de los estudiantes de ambas universidades. Esto, para traducirlo, es la posibilidad de que en el futuro estudiantes que cursan en una carrera en una universidad sea reconocido en la otra universidad. ¿Ya se termina la revalidación de títulos? A ver, no se termina. Estamos empezando. A veces mañana salen todos a decir que ya se terminó la revalidación. Pero vamos a crear un sistema flexible para que se reconozca la trayectoria de cada uno tendiente a culminar en eso. Pero sobre todo a flexibilizar la manera en cómo vamos a dar las carreras de acá. Además, también avanzar un poco más. Sacar carreras en forma conjunta. Carreras que tengan que ser más interdisciplinarias. posgrados en forma conjunta que nos va a permitir el uso de la tecnología en la educación. Y también un relevamiento que vamos a hacer en ambas universidades de la oferta de materias que tenemos en todas las carreras. Lo cual nos va a poder ver exactamente qué coincidimos, qué nos falta y qué necesitamos complementar. ¿Se ha comprometido, gobernador, en algún momento? ¿En algún aporte que sea importante para las... Se ha comprometido, tiene una agencia de innovación establecida y bueno, ya se comprometió en otra época que fue gobernador también en apoyar el desarrollo científico-tecnológico generado en las universidades y bueno, se comprometió públicamente aquí también a apoyar lo que surge de esto que, como decía el rector, hay que pensar incluso que vamos a generar nuevas carreras. Nuevas carreras con este sistema que la podemos generar internamente en cada una de las universidades, pero en conjunto nosotros podemos competir a primer nivel internacional buscando los mejores aspectos de cada una de las universidades. ¿Se van a sumar otras universidades? Seguramente. Primero vamos a hacer funcionar el consorcio y hay universidades muy importantes como la plata, litoral, etcétera, de las provincias donde se genera la mayor parte del conocimiento, pero primero tenemos que trabajarlo esto, que son las dos universidades más grandes y si ustedes miran que tenemos 450.000 estudiantes, 40.000 docentes, más de 100 institutos solo del CONICET, es lo suficientemente complejo, pero además ya estableciendo esto es muy fácil que sirva de ejemplo para que en el resto del país lo podamos hacer. Hoy se firmó y ¿cuándo ya se podría poner en práctica? Ahora vamos a trabajar. Ahora tenemos que a las 12 arrancamos ya con los equipos de trabajo. No sé lo que decía Hugo, pero me parece que hay que resaltar, como es el tema del reconocimiento de la trayectoria académica, es el tema de trabajar en el triángulo universidad-estado-empresas en desarrollo de empresas de base tecnológica entre las dos universidades, utilizando la capacidad instalada de investigación que tenemos en las dos universidades en programas estratégicos de desarrollo regionales e internacionales. Muchas gracias, rectores, muy amables. Gracias. Señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Yuri, y el doctor Vasari, que es el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ustedes en los estudios, el gobernador se retiró sin formular declaraciones desde este precinto.